Yo no creo que la gente va a tener miedo de mí porque lo que yo he hecho en el pueblo de Pacho, lo primero era muy humanitario. Lo apodaban el mexicano, pero era colombiano con todas las letras. El alias de Gonzalo Rodríguez Gacha le daría gran reconocimiento en el mundo del crimen organizado y reputación como uno de los más grandes jefes narcos de los años 70 y 80. Por ese entonces se embarcó en una misión sangrienta y brutal. Exterminar al partido político Unión Patriótica integrado por exguerrilleros. Pero Rodríguez Gacha no era un narco típico ni limitaba su poder e influencia al bajo mundo. Operaba también en la política, el deporte y el mundo empresarial. Movía piezas con la frialdad de un jugador de ajedrez que observa el panorama y ya tiene previsto lo que hará, adelantándose a sus contrincantes. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, pero también cultivó un perfil bajo. A los 42 años le llegó el turno de morir, pero ya había dejado tras de él un reguero de muerte y el entramado de una organización que costaría mucho desarticular. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito y en TikTok como arrobalachilito1. Comenzamos. ¡Adiós! 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 El Niño Campesino Para empezar, es necesario irnos hasta la vereda Veraguas, en Pacho, un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 88 kilómetros de Bogotá, la capital. Se lo reconoce por la instalación de la primera industria siderúrgica de América del Sur y además por ser la capital naranjera de Colombia. Ahí, en ese lugar, nació José Gonzalo Rodríguez Gacha, un 14 de mayo de 1947. Le decían el mexicano, pero también era conocido como Don Sombrero. En ese enclave de Cundinamarca, creció rodeado de un olor característico que seguramente durante toda su vida lo retrotrajo al recuerdo de aquellos orígenes humildes. Su familia se dedicaba a la venta de quesos y de ese comercio minorista, aquel clan campesino sacaba los magros ingresos para subsistir día a día. Fue un niño bastante independiente y decidido a abrirse paso por sus propios medios. Así, no tardó mucho en dejar sus estudios y comenzar a trabajar, especialmente en la capital y sus alrededores. Entre sus numerosos oficios se incluyen haber recolectado café, ser ayudante en un camión, vendedor en San Victorino, camarero, incluso aprendiz de torero. Quienes conocieron a Gacha afirman que era sencillo en su vestimenta. Normalmente usaba tenis, blue jean, odriles y camisas de manga corta. Además, siempre llevaba un sombrero típico de pelo de guama. Se dice que tenía una gran colección. Sin embargo, era vanidoso y odiaba la foto con la que lo buscaban como cabecilla del cártel de Medellín, porque se le veía una gran quijada. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha era un muchacho curioso, activo, también ambicioso. Con el correr del tiempo, su principal obsesión comenzó a ser el dinero. Se desvivía y pasaba largas noches en vela pensando cómo hacer fortuna. Gacha tuvo un inmenso amor por los caballos que compartía casi a la par de su fanatismo por las rancheras. Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, de quien se dice le cantó el mexicano y también el fútbol. Todo de una forma u otra lo ilvanó con su objetivo de hacerse rico. Gacha era un hombre de mentalidad militar con ansias de poder, jugador, mujeriego. Primero no dormía por no tener dinero. Luego no dormía por contarlo y pensar qué hacer con él. Un financista agudo. Era de una sola pieza en su proceder. Se aferraba a sus ideas intensamente. Era especial y generoso con los suyos y despiadado con sus enemigos. Para empezar a trazar su camino hacia la fortuna, Rodríguez Gacha se mudó a Amuso, en Boyacá. Allí se puso en contacto inmediato con Gilberto Molina Moreno y le ofreció sus servicios. Como suele pasar en las historias de narcos, los apodos dicen mucho de las personas. Molina Moreno era nada menos que el zar de las esmeraldas. En ese mundo de piedras preciosas y constante temor a ataques de bandoleros, Rodríguez Gacha dio sus primeros pasos como sicario. A su jefe no le decían el zar por nada. Dominaba con mano de hierro toda la región de Quípama, Otanche y San Pablo de Borbur en el departamento de Boyacá. En el mundo minero era el líder supremo e imponía su ley sin nadie más a quien rendirle cuentas. Rodríguez Gacha había ido directamente a parar con uno de los peces gordos del dinero fácil de Colombia en los años 70. Pero Molina Moreno tenía rivales y Gacha sería su mano derecha, su brazo armado para enfrentarlos. Se trataba del clan Vargas, una familia de mineros que manejaba los hilos en Coscués y le habían declarado la guerra. En aquella tierra sin ley, Gacha estaba recibiendo un entrenamiento intensivo que utilizaría siempre, pero siempre en favor propio. Su jefe, Molina Moreno, no lo sabía, pero estaba entrenando a su propio asesino. Para eso, sin embargo, faltaban casi 20 años. Tiempo suficiente para que el ascenso de Gacha por las esferas del poder narco se desarrollara. No tardó mucho tiempo en sentir que era momento de seguir su propio camino. El narcotráfico, una práctica incipiente en la época y con un prominente mercado en Estados Unidos, lo convocó al instante. Rodríguez Gacha se lanzó a hacerse un hombre dentro del mundo de las drogas y vaya que lo logró. Así como había hecho en el mundo del tráfico de esmeraldas, consiguió rápidamente dar con la persona que se perfilaría como su líder máximo, Pablo Escobar. Fue en un comienzo, a través de una amiga en común que tenían, que con el tiempo serían apodados los dos a la vez, el patrón, y después a través del narco mexicano, pero este sí había nacido en aquel país, Miguel Ángel Félix Gallardo. Entre 1974 y 1985 se dio un fenómeno ligado al narcotráfico que Rodríguez Gacha supo aprovechar al máximo. La famosa bonanza marimbera. Se trató de un periodo donde el producto central para el mercado ilegal no era todavía la cocaína, sino la marihuana. A modo casi de prototipo de lo que vendría después, las plantaciones de cannabis, que en ese momento se conocía como marimba, que es un localismo con que se le conoce a la marihuana en algunas regiones de Colombia, en el Caribe generaron un aluvión de dólares provenientes de los Estados Unidos. Lina Brito, profesora de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y autora del libro El boom de la marihuana, sostuvo que el negocio de la marihuana y el de la cocaína se desarrollaron más o menos de forma paralela. Pero fue la marihuana la primera que produjo toda una economía regional. Así, se fue armando la potencia narco alrededor de la producción y exportación de una sustancia que daría paso, poco después, al narcotráfico de cocaína como lo conocemos. Algunos historiadores, entre ellos la propia Brito, consideran que fue en ese preciso momento en que Colombia pasó de ser un país cafetero a un productor de narcóticos. Cambiarían después las sustancias, pero no la estructura ni el hecho de que el país sería el proveedor privilegiado de los Estados Unidos. En este contexto, Rodríguez Gacha se abrió paso y su nombre quedó grabado a fuego entre las filas del naciente cartel de Medellín. El regreso al pueblo A finales de los años 70, un hombre de ropa sencilla y aspecto absolutamente común, caminó por las calles de Pacho. Rodríguez Gacha volvía a su tierra natal, pero algo en mí la había cambiado. Una buena síntesis de esa transformación bien podría ser el maletín que llevaba, en cuyo interior había 50 millones de pesos. Nadie en su pueblo sabía en detalle lo que había estado haciendo durante ese tiempo, pero sí que había estado interesado en comprar propiedades. En los meses siguientes, Gacha empezó a formar su imperio de fincas y bares. Una de las propiedades más representativas que adquirió y explotó fue la discoteca Chihuahua, en la plaza central de Pacho, al frente de la iglesia y de la alcaldía. Allí se sentaba en el balcón a tomar whisky con sus amigos. En ese mismo sitio funciona actualmente un bar y restaurante que conserva el nombre Chihuahua VIP. Sus dueños no quieren hablar de Gacha, como muchos en Pacho, y no permiten entrar al segundo piso, donde está el legendario balcón de El Patrón. La riqueza de Gacha parecía poder comprarlo todo. La policía cerraba las calles a su paso para que él pudiera circular con tranquilidad. ¿Acaso temía que su alto perfil atrajera también peligros sobre su vida? Por ese entonces, se creía intocable. Era dueño de 34 empresas y 21 haciendas, y tenía especial gusto por coleccionar, también por los gallos de pelea y los caballos pura sangre. Hacia los años 80, coincide en todas las biografías sobre este peculiar personaje, su fortuna se disparó aún más. Era inmensamente rico. Uno de los terratenientes más poderosos de la época, que incluso el 20 de junio de 1988 salió en la revista Forbes como uno de los 20 empresarios más ricos del mundo. Por esos tiempos, la prensa afirmó que ganaba 230 mil dólares por minuto. Prácticamente ya no sabía en qué gastar el dinero. Tenía más de 100 propiedades, autos, fincas, y su fortuna seguía creciendo en sus manos, como una cosecha en temporada de lluvia. Justamente fue esa necesidad constante de gastar su dinero en algo, en lo que fuera, lo que lo llevaba a convertirse en un rico excéntrico. En su casa de Bogotá, por ejemplo, tenía enchapados en oro, porcelanas de cristal checoslovacas, tapices persas, pisos de mármol romano y paredes forradas con seda italiana. Todo parecía ser lujo sobre lujo. Y nos da una muestra cabal de lo rentable que era el negocio de la cocaína en el momento y el lugar indicados. El dinero de gacha se distribuía en cuentas por todo el mundo. Bancos de Londres, Panamá y Suiza guardaban en sus arcas las riquezas que parecían demasiadas, incluso para acopar todos los paraísos fiscales disponibles. En un breve viaje de 10 minutos en auto desde Pacho, el narco devenido en empresario millonario tenía su mansión masijosa. Cuernavaca está considerada algo así como el palacio, la mayor base de operaciones que el mexicano tuvo en sus tiempos de auge. Hoy está en ruinas. Pero en aquel momento, guardias apostados en el camino lo vigilaban entrar y salir desde las montañas de los alrededores. Una buena parte de su dinero, gacha lo destinaba a su propia seguridad. Primero se había obsesionado con obtener dinero y, más tarde, se había obsesionado con conservarlo. Aquella finca de más de 400 hectáreas tenía gimnasio, jacuzzi, piscina, capilla, alipuerto, pesebrera para 50 caballos, cancha de fútbol y un lago de gansos. Gacha se había convertido, sin lugar a dudas, en otro patrón comparable con Pablo Escobar, aunque años después no contó con la fama mundial de su compañero. Pero detengámonos en una de las instalaciones con que contaba aquella propiedad gigantesca, las canchas de fútbol. Obviamente se trataba de un sector con las comodidades y lujos de un club profesional y de proyección internacional. En ese campo jugó nada menos que millonarios. Mucho más que el club de sus amores. Llega el narcofútbol. En videos anteriores hemos hablado del estrecho vínculo que hubo en cierto momento entre el fútbol profesional y el narcotráfico. Una de las investigaciones del Tiempo, publicada en 2012, repasa que el mexicano se adueñó de millonarios en 1982 y lo hizo junto a dos socios. Aunque esta parte de la historia muchas veces ha sido omitida o se ha intentado dejar atrás, el periódico menciona que muchas fuentes confirman que en los años 80 decenas de invitados eran transportados en buses de la flota Río Negro y de Expreso de Oriente para que vieran jugar al Ballet Azul en su finca Chihuahua, en Pacho, Cundinamarca. Llegué a Millonarios de Santa Fe a jugar a Pacho. Le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional, aquí a Millonarios, pero no han servido. Pero he tenido el interés de que me salgan los futbolistas buenos de Pacho. El equipo rival, capitaneado por él mismo, incluía a Gilberto Rendón y a los hermanos Rojas, sus gatilleros de cabecera. El propio Gachas acaba de relucir su rústica pero llamativa habilidad futbolera. De hecho, que los narcos se involucraran de lleno en el negocio del fútbol y ocurrieran estos encuentros donde se mezclaban la pasión futbolera y el narcomundo era una práctica habitual. Por eso, para nadie, resultó tan sorprendente que tres empresarios empezaran a comprar la participación de los accionistas más pequeños que antes tenían poder sobre el club por el triple del precio. El equipo estaba pasando por un mal momento deportivo, pero eso no quitaba que pudiera ser tremendamente rentable para los intereses de aquellos que, como Gacha, necesitaban un sitio donde colocar el dinero. Se dice que, en un principio, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los capos del cartel de Cali, estuvieron a punto de comprar millonarios, pero acabaron declinando la oferta y sugirieron a Gacha como posible interesado. Con la promesa de inyectar dinero y sacar al club de la crisis, el mexicano se presentó en la asamblea de la junta directiva del club y aseguró que los salvaría del pozo. Acto seguido, envió 250 millones de pesos en una movida parecida a la que se llevó a cabo también en el Atlético Nacional. Lo siguiente fue la contratación masiva de jugadores como Pedro Alberto Vivalda, Juan Gilberto Funes, Marcelo Troviani y Mario Vanemirac. El poder de Gacha era tal que, además de ofrecer abultados sueldos, premiaba con un pago extra a aquellos jugadores que marcaran los mejores goles. Así como ocurría con Pablo Escobar, Gacha encontró en el fútbol la pantalla, la excusa perfecta para mostrar una fachada benefactora, venderse a sí mismo casi como un filántropo. Pero por debajo de esa trama de triunfos deportivos, cimentada en el flujo constante de dólares turbios, había también un largo historial de crímenes y muertes que crecía y al final terminaría amenazando la buena suerte del propio líder. Finalmente, Rodríguez Gacha, Tamayo y Gómez Mel Garejo salieron del club, pero no por acciones judiciales. Tamayo murió por una embolia el 17 de febrero de 1986, la policía abatió al mexicano el 15 de diciembre de 1989 y el 21 de junio de 1992, dos sicarios le dieron siete tiros en la cara a Gómez Mel Garejo y luego le pasaron un carro por encima. Las viudas de Tamayo y del mexicano mantuvieron la dirección del equipo. Gladys Álvarez, la mujer del capo, logró sacar a un directivo acusándolo de apropiación. De los parafiscales y con una jugada, se apropió de la sede campestre, hoy en enredos judiciales. Pero el mayor golpe fue ejecutado en el año 2001, cuando los herederos vendieron 4.050 derechos, un 9% del club, a miembros del llamado grupo de notables, conformado por Álvaro Dávila, José Francisco Chalela y Guillermo Santos, entre otros, que luego demostró haberlos adquirido sin conocer que eran de las empresas de transporte en las que el capo llevaba invitados a su finca a ver jugar al equipo. El equipo estaba pasando un lapsus cuando el lunes 3 de enero de 1989 recibió una multa por 50 millones de pesos relacionada con irregularidades en la compra de varios jugadores extranjeros. Inclusive he patrocinado varios equipos en Pacho, llegué a Millonarios y Santa Fe a jugar a Pacho, le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional, aquí a Millonarios, pero no han servido, pero de todas formas he tenido el interés de que me salgan unos futbolistas buenos de Pacho. ¿Por qué habla usted de Millonarios? ¿Tiene algo que ver? Sí, hombre, yo soy un tercer socio en Millonarios, uno de los directivos de Millonarios. Según la Superintendencia de Control, algunos jugadores fueron adquiridos con dólares que salieron irregularmente del país. De la multa, Gómez Melgarejo y Rodríguez Gacha debían pagar 16 millones y fueron señalados de aplicar maniobras dilatorias para burlar la ley, pero tumbaron la multa por errores de procedimiento. Según el periódico El Tiempo, los dos últimos títulos de Millos en el fútbol colombiano, 1987 y 1988, en pleno auge del narcotráfico, siempre han estado cubiertos por un manto de duda. Los números de Millos fueron impresionantes. En 1987 ganó con un invicto de 22 fechas y al año siguiente estuvo 26 juegos sin perder. Entre paramilitares y la guerra contra el Estado La década del 80 supuso para Gacha la diversificación de sus finanzas. A su inversión en el fútbol se le sumó el financiamiento de los primeros grupos paramilitares que comenzaban a asomar su cabeza en el conflicto armado interno. Fue él uno de los primeros en apoyar el grupo Muerte a Secuestradores. La respuesta armada ilegal al secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana del clan Ochoa. Hemos hablado sobre este grupo de hermanos en un video reciente del canal. En ese complejo mapa de alianzas, traiciones y masacres que se avecinaba, el grupo paramilitar inició sus actividades tras un gran congreso de la mafia que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1981 en el Hotel Intercontinental de Medellín. Los anfitriones eran los hermanos Ochoa y entre los 223 invitados destacaban Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. El sitio Verdad Abierta revela que el objetivo de esa reunión era crear un proyecto que contrarrestara las acciones de los grupos guerrilleros y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para recompensas, ejecuciones y equipo. Fue el disparo perfecto para una prolongada época de secuestros y muerte en Colombia. El mexicano veía que sus redes de tráfico se multiplicaban y su poder también. Ya dominaba rutas narco en México, Haití, Los Ángeles, Houston y Nicaragua. Esa espiral de violencia tocó una de sus cumbres el 30 de abril de 1984 con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. Lara Bonilla estaba empeñado en acabar el cartel de Medellín. Por eso era una piedra en el zapato para estos hombres que le encomendaron tal misión a sicarios de los briscos, que se movilizaban en motocicleta. La situación comenzaba a crecer desproporcionadamente incluso para los propios narcos. Estos se vieron entonces ante una guerra declarada contra el Estado. El punto de quiebre fue la posibilidad de que los capos fueran cazados y extraditados a Estados Unidos. El presidente Belisario Betancur declaró fuera de la ley a los narcotraficantes y se pronunció a favor de la implementación del Tratado de Extradición. Sintiéndose cada vez más acorralados, los Ochoa, Carlos Leder, Gacha y Escobar huyeron a Panamá. Después volvieron a Colombia y fundaron el grupo Los Extraditables. Comenzó así lo que se ha dado a llamar la guerra del narcoterrorismo. El periodista Fabio Castillo en su emblemático libro Los Jinetes de la Cocaína, publicado originalmente en 1987, traza un perfil de Gacha por fuera de la imagen que el propio narco buscaba vender de sí mismo, como un hombre generoso con su fortuna y excéntrico en el sentido más simpático de la palabra. Para Castillo, en cambio, él era el más folclórico y despiadado de los narcos del interior. Una de las obsesiones de Gacha, antes de que esa guerra contra el gobierno lo acabara acorralando, fue la guerrilla. A diferencia de otros narcos, su embestida contra las FARC no estaba motivada por cuestiones ideológicas, sino por el hilo conductor de toda su vida, el dinero y el poder. Gacha odiaba a los guerrilleros por una cuestión personal. Cuentan en un artículo de las dos orillas que hasta febrero de 1983, la guerrilla se limitaba a cuidarle al mexicano las rutas de cocaína, especialmente los laboratorios en el Yari. Los llanos del Yari son un subsistema de sabanas antrópicas ubicadas al sur de las estribaciones de la Sierra de la Macarena, en el departamento del Caquetá. Pero un día, por orden de Jacobo Arenas, un grupo de guerrilleros ingresó a una de las zonas de Gacha, en el Caquetá, y retuvieron a 18 empleados durante varios días. A partir de ese momento, Gacha se decidió a convertirse en la pesadilla de los guerrilleros y también de aquellos que, ya desmovilizados, iniciaban un proyecto político llamado Unión Patriótica. Uno tras otro, los dirigentes más destacados de ese armado político fueron asesinados. Bastaba que llamaran la atención, que sus campañas cobraran notoriedad, sus candidatos alcanzaran escaños para que una lluvia de balas cayera sobre ellos. Gacha era uno de los habituales financistas en estos atentados y llevaba adelante así una suerte de venganza personal que acabó desmoronando la UP. Otra de las razones para odiar a los guerrilleros fue que le robaron 3.000 kilos de cocaína en el Putumayo. Sin embargo, su repudio más fuerte nació cuando supo que Karl Marx negaba la existencia del divino niño. Fue por eso que trajo a Jair Klein para entrenar a las autodefensas en el Magdalena Medio. Pero Gacha, como decíamos, no era tan intocable como él mismo creía. En cierto momento, y a pesar de tratarse de un líder con un perfil notablemente más bajo que el de Pablo Escobar, pasó a ser conocido en toda Colombia porque su cara, bajo el gran título de buscado, aparecía junto a la del patrón. Poco antes de que la oscura historia de Gacha llegara a su inevitable final, el cartel de Medellín había atentado contra el cuartel del DAS. Semejante provocación dio paso a una embestida total por parte del Estado que se lanzó a la cacería de los cabecillas narcos, ofreciendo 500 millones de pesos por la cabeza de Rodríguez Gacha, la misma cantidad ofrecida por la de Escobar. Por esos días, Gacha tenía claro que no podía confiar en casi nadie. Le habían confirmado que un informante, mezclado entre su cuerpo de seguridad que ya sumaba decenas de personas, había estado dándole datos al gobierno de dónde se encontraba escondido. El informante contratado, en nombre del cartel de Cali, infiltrado en las estructuras que Gacha tenía en la costa atlántica, Jorge Velázquez, alias El Navegante, reveló la ubicación del narco en Cartagena de Indias, donde se hallaba protegido por un cuerpo de 25 guardaespaldas. Asediado por un operativo militar que le pisaba los talones, Gacha había huido en una lancha con motor hacia la finca La Lucha. Lo acompañaban su hijo, Freddy Gonzalo Rodríguez Celades, Gilberto Rendón Hurtado, alias Mano de Yuca, el número 8 dentro del cartel, y quien controlaba redes de transporte de cocaína desde la costa Caribe y cuatro escoltas más. Tras dejarlos en la noche del 14 de diciembre en la costa de Coveñas, éste dio cuenta de la nueva ubicación de Rodríguez Gacha a las autoridades. Después de que la policía interceptara la lancha y embarcara a Velázquez en uno de los dos helicópteros artillados movilizados para la ofensiva, se dispuso el operativo final. A mediodía del 15 de diciembre de 1989, sobre la 1 a 10 de la tarde, 22 policías, 17 de ellos comandos élite a bordo de los dos helicópteros artillados, sobrevolaron El Tesoro, un complejo de cabañas de madera al borde del mar entre Coveñas y Tolú, donde se supone que estaría el objetivo. Santiago de Tolú es un pequeño pueblo en la costa de Colombia. Tiene unos 51 mil habitantes. Los pobladores viven del turismo y la pesca. El sonido de las hélices de cinco helicópteros anunciaron lo que ocurriría después. Quebraron la tranquilidad de aquel idílico paisaje, 20 policías que tocaron tierra con la única intención de capturarlo, abatirlo o, en otras palabras, neutralizarlo. Lo que fuera necesario. Con altavoces y sirenas pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara sin obtener respuesta alguna. Este se vestiría de lugareño al igual que sus escoltas que simulaban ser trabajadores de una finca ganadera, mientras esperaban en silencio lo inevitable. Los helicópteros siguieron rastreando la zona, pensando tal vez que los narcoterroristas habían huido ya. Estos se hallaban a la espera de cualquier descuido y, en efecto, aprovecharon el momento para abrirse paso hasta un camión carpado Chevrolet de color rojo que estaba estacionado fuera de la villa y emprendieron la huida armados con media docena de granadas o un fusil galil, una subametralladora, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre .38 largo. La policía vio el intento de huida y emprendió la persecución. Lograron alcanzarlos a menos de dos kilómetros de Tolú después de que intentaran desviarse hacia Cincelejo. Ante el desespero y la impotencia, Freddy Gonzalo, Gilberto Rendón y varios guardaespaldas se lanzaron del carro en la zona de Tolugas, todo con el propósito de causar confusión para que Gacha pudiera escaparse y que ellos pudieran esconderse en medio de la maleza. Como resultado, dos de los hombres murieron mientras cinco comandos élite acorralaban a los dos escoltas y el hijo del mexicano, quienes intentaban huir. Finalmente fueron neutralizados. Mientras tanto, continuaba la persecución del mexicano, que en su escapatoria se encontró de frente con una patrulla contraguerrilla de la infantería de marina que custodiaba una de las fincas del extraditado Eduardo Martínez Romero. Al verlos, el camión se detuvo y de él descendieron Rodríguez Gacha y un guardaespaldas, internándose ambos en los platanales adyacentes a la carretera. Los artilleros abrieron fuego tratando de detectar a los fugitivos que parecían que lograrían huir. No obstante, Gacha, quien estaba armado con una subametralladora, quedó aturdido y completamente desequilibrado cuando se desgarró el cuero cabelludo en una alambrada. Acorralado, se intentó defender disparando y poniendo en evidencia su ubicación. Fue herido en una pierna, seguido de otro impacto de una bala calibre 7.62 milímetros, que le alcanzó de lleno en la cara, matándolo. Fueron necesarias las diligencias dactiloscópicas para establecer sin duda su identidad. Minutos después, a la 1.45 de la tarde, cayó el último de los hombres del capo. Hay otra versión sobre este suceso, que es la que entrega el navegante. Asegura que Rodríguez Gacha, al verse acorralado por la policía, se inmoló con una granada para evitar ser capturado y extraditado a los Estados Unidos. Esta versión concuerda con la entregada por un lugareño que aseguró que el capo le pidió auxilio mientras desesperadamente intentaba huir. Décadas más tarde, ya con 80 años, recordaría a este lugareño vívidamente aquel día. Uno de los soldados le disparó, pero no lo tumbó, y luego le tiró otra vez, pero se le trabó el arma. Él cogió la granada, le soltó el seguro y la tiró. Luego del estallido ya estaba muerto. Así lo detalló aquel campesino, Pedro Montes Herrera, devenido testigo clave en una entrevista a El Heraldo. Final. La última imagen que quedaría de Gacha y su hijo, ambos muertos en aquel operativo, fue una foto de los cadáveres publicada en los diarios de la época. Como un trofeo, una confirmación, la prueba irrefutable, la historia de Gacha, el mexicano y su reinado, había llegado a su fin. En la noche del 17 de diciembre, su cuerpo y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho, en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas. Muchos en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres, de ahí la masiva presencia en su funeral. Hace algunos años, la corriente del Río Negro se llevó parte de las bóvedas del cementerio de Pacho, Cundinamarca. Entre esas tumbas estaba la de Gonzalo Rodríguez Gacha. Se corrió el rumor de que la familia de Gacha se había llevado el cuerpo o que alguien se lo había robado. La tumba, con sus restos en Jardines de Esperanza, desapareció y una serie de familiares en el 2005 lo notificaron a las autoridades. Su primogénito, Freddy Gonzalo Rodríguez Celades, fue producto de una relación que tuvo con Luzmari Celades, una copera de un bar de Pereira. Tras dos matrimonios fracasados, el mexicano se casó con Gladys Edilma Álvarez Pimentel, quien para ese entonces tenía 15 años, mientras que él tenía 29. Con ella tuvo tres hijos, que tenían 9, 7 y 3 años cuando el mexicano murió. Fue arrestada por testaferrato 11 años después de la muerte de su esposo. Hoy está casada con un abogado y vive fuera de Colombia. Más de mil muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2.000 miembros. Gacha fue un precursor aguerrido de los grupos de autodefensa paramilitar en Colombia y orquestó el exterminio de la Unión Patriótica a finales de los 80. En 1992 se estrenó el film Narcos, dirigido por el italiano Giuseppe Ferrara, en el cual el personaje de El Boss, interpretado por el actor español Aldo Zambrell, se inspira en Rodríguez Gacha. En 2012 el canal Caracol estrenó la serie Escobar, el patrón del mal, inspirada en la historia de Pablo Escobar. El personaje de Gacha lo interpreta el actor Juan Carlos Arango bajo el nombre de Gustavo Ramírez Rocha. En 2013 el canal RCN estrenó la serie Tres Caínes, inspirada en la vida de los hermanos paramilitares Castaño Gil. En esta serie Rodríguez Gacha fue interpretado por el actor Rodolfo Silva bajo el nombre de Gonzalo Maecha, alias El Mexicano. En 2013 RCN estrenó alias El Mexicano, en la que relata la vida de Gacha, protagonizada por el actor Juan Sebastián Calero. En 2015 Netflix realizó una serie llamada Narcos, donde Gacha es interpretado por el actor Luis Guzmán. Bloque de búsqueda es otra producción en la que se relata brevemente su participación en el narcoterrorismo. Fue interpretado por Elkin Díaz bajo el nombre de Gonzalo Largacha, alias El Cuate. En 2017 la película Loving Pablo, dirigida y protagonizada por Javier Bardem, mostró a Rodríguez Gacha personificado por el músico colombiano Julio Nava. En el año 2019 la serie El General Naranjo, basada en el libro de El General de las Mil Batallas, escrito por el periodista Julio Sánchez Cristo, habla sobre el protagonista. Está interpretado por Walter Luengas. Existe un corrido de Fernando Valente llamado alias El Mexicano. Esta fue la historia de uno de los capos más importantes en la historia de Colombia. Un hombre de origen humilde, que a costa de sangre y muertos, construyó un imperio que se derrumbó como todo lo que se erige en torno al narcotráfico. Efímero y vacío. Aquí tengo esta niña que me acompañó todo este tiempo, con esta historia de Gonzalo Rodríguez Gacha. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video. Ya saben que si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos contenidos. Me pueden dejar también sugerencias para futuros videos. Me pueden dejar también sus comentarios para complementar este de Rodríguez Gacha. Y síganme en mis redes sociales. Me encuentran como arrobalachilito en Instagram, Facebook o en Twitter. En TikTok me encuentran como arrobalachilito1. Nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!